Viva Aguascalientes, que su feria es su primo Viva Aguascalientes, que su feria es suave. Viva Aguascalientes, que su feria es su primo El día de hoy vamos a preparar una sopa campesina. ¿Una sopa campesina de dónde es en primero? La sopa campesina es de Aguascalientes. Como sabemos Aguascalientes, ¿de dónde proviene su nombre? Pues como su nombre lo dice Aguascalientes, este lugar su nombre se lo gana porque el agua normalmente está debajo de la tierra. ¿Y qué es lo que sucede? Que esta agua está caliente y así que de ahí viene el nombre de Aguascalientes. Esta sopa campesina está elaborada a base de puros vegetales, lo que es zanahoria, calabaza, chile, cebolla y champiñones. También se puede agregar granos de elote, espinacas, pero en este caso solamente vamos a integrar estos 5 ingredientes. Ahora en un sartén caliente y con aceite vamos a agregar lo que es la cebolla y el ajo. Lo que vamos a hacer, vamos a citronar la cebolla. Vamos a citronarla bien. ¿Y cómo vamos a hacer la sopa? Vamos a agregar los ingredientes en un orden. En primero va a ir la zanahoria, ya que la zanahoria está un poco más dura, vamos a integrar primero la zanahoria. Un dato interesante de Aguascalientes es de que antes de la conquista de los españoles, era el alberque de varias tribus nómadas, provenientes de los chichimecas. Una vez agregada la zanahoria y sazonada, vamos a integrarle el chile poblano en rajas. Vamos a dejarlo sazonar junto con la zanahoria y la cebolla y le vamos a incorporar sal. Ahora es el turno de agregarle las calabacitas en cuadros. Y moverle para que no se pegue. También en Aguascalientes es importante los festivales en cualquier lugar, ¿no? Así que en este lugar, el festival más representativo es el Festival de la Catrina. Le hacen honor a José Posada, el pintor de la Catrina. Es por ello que ellos representan a la Catrina en sus vestimentas y en sus maquillajes. En este festival es como se representa. Y ahora es el turno de los champiñones. Vamos a dejar todo esto a que suelte un poco de jugo. Lo vamos a tapar para que suelte su juguito. Y después le vamos a incorporar caldo de pollo. Ya que están empezando a soltar caldito, jugo, le vamos a agregar caldo de pollo. Así hasta que empiece a hervir. Si queremos que tome un color rojo, podemos agregarle puré de tomate o jitomate. En este caso yo le voy a agregar un poco de puré para que se vea rojo. Lo vamos a dejar que empiece a hervir y incorporaré el puré. Una vez terminada la sopa campesina, emplazamos. Esta receta es demasiado sencilla porque podemos hacerlo con los ingredientes que tenemos en casa. Hay una inmensidad de platillos que probar de aguas calientes. Y este es un plantillo demasiado sencillo y fue la interpretación de la sopa campesina de aguas calientes. El día de hoy prepararemos lo que es pollo San Marcos. Un exquisito platillo tradicional del estado de aguas calientes. Y bueno, bien mencionan que este platillo si vas a aguas calientes es como no haber ido... Si no lo comiste es como no haber ido al estado. Así que bien, utilizaremos cosas muy esenciales y muy básicas que recurrentemente tenemos en nuestra cocina. Podría ser canela, ajo, pimienta negra, clavo. En esta parte tenemos unos muslitos, papa, chiles y vinagre. Tenemos chorizo, orégano. Y bueno, no podía faltar la masa para hacer unas ricas tortillas. En esta otra parte tenemos lo que es jitomate y cebolla que servirá para la elaboración de nuestra salsa. En una cacerolita pondremos lo que es hervir las papas con suficientemente agua. Y mientras... En otro sartencito pondremos un poco de aceite. Y aquí pondremos lo que es los tomates, la cebolla, las especias y suficiente agua. Ahora, pondremos un poco de agua. La suficiente como para que se hidrate bien y hierva. Únicamente sellaremos lo que es el pollo y el chorizo. El pollo tiene que estar muy bien lavado y pues procurar quitarle la piel. Una vez que tenemos nuestro pollo sellado, tal como a nosotras le gusta, procederemos a sellar también lo que es el chorizo. Y bien, nuestro jitomate ya está casi a punto de... De cocerse para poder después poder moler junto con todos los ingredientes que le incorporan. Después procederemos a licuar lo que es el jitomate, la cebolla y todo lo que es el jitomate. Una vez que ya tuvimos nuestra salsa licuada y aparte tenemos nuestras piernitas y nuestro chorizo, procederemos a incorporar la salsa. Nuestras patitas. Nuestras patitas. Y también hay noches chiquitos de carne. Si son caseros de preferencia, le van a dar mejor sabor. Y por último, anexaremos lo que es orégano. Esto lo que va a hacer es que lo vas a sonar y le da mejor sabor. Inclusive como tip, podrían usar lo que es caldo de pollo para poderle dar mejor sabor a este platillo. Y pues bueno, lo dejamos reposar por un momento, como de entre unos 10-15 minutos y esperamos un minuto a ver cómo está. Bueno, mientras esperamos a que esto se cosa bien, haremos lo que son tortillitas a mano. Pues bueno, una vez que terminamos nuestro chorizo y nuestras tortillitas a mano, también pueden acompañar con una deliciosa salsa de su preferencia. Y pues bueno, este es el resultado final. Además le puedes anexar al platillo un poquito de lechurita. En este caso, la nueve, ¿verdad? Esto es muy bien, ¿verdad? Y pues bueno, aquí vemos todos los complementos. Lo que es el chorizo, la pamba, el pollo y pues la lechurita. Y pues bueno, ahí se va. Hola, mi nombre es Anika Chávez Chávez y el día de hoy vamos a preparar un platillo que representa aguas calientes. Tanto así que su mercado lo llegan a denominar o identificar por el nombre de ese platillo. De lo único y lo famoso que se volvió. Esta receta no se originó ahí, pero ellos crearon una versión muy rica y muy única. Hablamos de la birria. Y sin más que decir, hay que empezar a realizar esta receta. La birria es una preparación a base de carne de borrego y carnero, la cual se adoba con algunos chiles y algunas especias. La birria es un plato típico del estado de Jalisco, pero el estado de Aguascalientes nos da una propuesta muy interesante. Los jugos que resultan de la cocción se preparan en una salsa o un tipo consomé para acompañar el platillo. Cuenta la leyenda que los indígenas carecían de armas de fuego y tenían prohibido montar a caballo. Fueron víctimas de las manadas de cabras y es ahí, después de un tiempo donde surgió el primer birriero. Gracias a este hallazgo pudieron sobrevivir sacrificando a las cabras, pero no se acostumbraban al olor porque era un olor un poco fuerte. En este caso planteamos una receta en la que utilizaremos la olla express, con el simple hecho de hacer más fácil que la gente pueda acceder a esta receta y pueda probar un poquito de aguas calientes. Aunque no va a tener el mismo sabor que si lo pruebas en el mercado de allá. Como ya se explicó, esta es una receta express, pero tradicionalmente se hace con la técnica con la que cocen la barbacoa, que se hace un hoyo en la tierra y hayas en las cocciones. De la forma tradicional podrías tardarte entre 4 a 5 horas como mínimo para la cocción de la carne, pero gracias a esta propuesta puedes tenerla en una hora, hora y media. ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a preparar pollo envinado. Este platillo es el estado de aguas calientes y es en cuenta en el top 10, por eso fue elegido para prepararse. Los ingredientes que vamos a estar ocupando va a ser pollo, cebolla, manzana, pimienta, sal, almendra, pelada y tostada, nuez moscavada, pan frito, un poco de perejil, azafrán, dos huevos ya hervidos, un poco de agua, vino y aceite. Vamos a empezar con el pollo, le vamos a colocar sal y pimienta. ¡Gracias! 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 Vamos a empezar a acifrar nuestra cebolla junto con la manzana. Primero vamos a agregar un poco de aceite. Vamos a dejar que se caliente un poco. Ya tenemos nuestro aceite caliente, vamos a empezar a poner nuestra cebolla. ¡Gracias! 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 Vamos a dejar que se acitrone perfectamente la cebolla. Ya tenemos perfectamente acitronada nuestra cebolla. Ahora lo que vamos a hacer va a hacer colocar el pollo. Y lo vamos a dejar un rato. y ya está listo, bueno ya está sellado lo dejamos aproximadamente unos 3 a 5 minutos y ahora lo que vamos a colocar va a ser el vino media botella de vino blanco y vamos a colocarle un poco de agua así vamos a dejar nuestro pollo durante 3 horas a fuego bajo y bueno ya quedó por fin nuestro plato después de las 3 horas que tiene que llevar de cocción lo que fue para presentar le colocamos huevo picado así como también perejil y la mitad de un huevo y así es como queda nuestro plato que buen servicio viva Aguascalientes viva que su feria es su primo viva